Real hasta la muerte, oíste, cabrón Perdóname, Dios mío, porque yo he pecado Tu este dinero me tiene enamorado La fama y el poder a mí me secuestraron Pero yo no me voy a morir Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Kai Yo tengo a mis soldados como Sammy Jose Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las baby que lo meten